Estamos nuevamente porque se me corto el video, por eso se me corto. Mira la Jessen, en lugar de ponerle la pilla, la ropita, de la muñeca, yo no se que la ha hecho. Mira, le ha puesto el suéter que era tuyo. Mira, el suéter le ha puesto la Jessen a la muñeca. O sea que si la ves la sese, ahí la va regañar porque ella la mandó con su pijamita. Y ahí tengo todas las fotos. Ahí está mi abuelito. Ahí está mi abuelo, que por cierto se los enseñé. Todo eso papelito es lo que mucho, yo le ponía así cuando él estaba en vida. Y ahora que me mandaron a adentrar la ropa, sentí una cosa fea porque yo siempre la iba a sacar del cuarto. Esa muñeca me la regaló mi mami cuando una vez que me fueron a sacar una muela y yo no quería. Y por la compra de la muñeca me dejé que me sacaran la muela. Y ahora me arrepiento. ¿Por qué? Pero mira, aquí está la muñequita, es bien bonita. Sin ropa, pero aquí está. No, yo ayer pochistando, fíjate. Ahí conté la historia de... ¿De qué? De la historia del gatito. Ay, no mami, ahora me van a andar cavando eso, bicho. Yo lo conté en la chambrosa. Ay, no. Pero siempre lo van a ver. Eso del gatito que cuando yo te llevo, yo te dije que te iba a regalar el gatito y vos lo volviste a tirar en el baño. Mami, es que yo no lo tiré en el baño. Yo me acuerdo que usted me quería regalar la gatita que yo cuando me llevo a encariñar con una... Miren, ahí está que mi mami trajo esa gatita. Ella dijo que era de ella, miren. Y miren. Yo se la traje a mí. Yo se la traje a la niña. Mira, este es el regalito que recibí para el día de la madre. De mi bebé. ¿Y yo lo que le di? Mira, mi bebé, mira. Mi bebecita bien de preciosa. Aquí está el regalito. ¿Y yo qué le di, mami? Una cartera. Y mira. A todas les gustó. Mira, y esta es la tacita que me regaló. Mi madrecita. Muy bella. ¿Ves? Esta es la cartera. Esta es la tacita y todavía... Así como ella me la dio. Mami, ¿qué estábamos contando, pues? Este es el gatito. El gatito. Mira. Esta es la cartera que me regaló mi hija para el día de la madre. A todas les gustó, mami. Esta es la que está. ¿A quién le dijo que le había gustado esa? A todas. A todas las... A las chicas que han comido. Pues sí, entonces, mami, mi mamá trajo a la princesa. Dijo, sí, es mía, dijo. Y miren, la animalita no comía. Yo no le ponía ni cuidado. Y a mí me dio lástima. Porque a mí me gusta cuidar los animalitos. Y entonces, yo le empecé a echar a esa alcancilla un dólar, un dólar. Ha gastado más de 40 dólares solo en esa princesa. Porque cada vez que voy así a Carasucia, le compro cinco bolsas de comida. Solo una. Por todas. Por todas las veces que mi mami le ha traído solo dos bolsitas de comida. Ah, pero en dos, en dos, ¿cuántas veces ha ido? Solo dos y eso no es suficiente para la animalita. Por eso. La animalita. ¿Este me lo dio mi mami? No. Bien. Esa es mío. Esta mi mami me la regaló para ti. Ah, ¿qué me regaló el hijo de la... El año de pasado, ves. Ese bolsas, sí, es viejo ya. Ese adorno. Ah, este sí. Me lo dieron para cuando una vez. Uy, amigo secreto. Adivinen quién me lo dio. El hijo de la mali. Ajá. Por eso, amigos y amigas. Para todos los... Ah, mucho. Unas que estaban comentando allí que por qué no salgo con camisas normales. Igual. A mí me gustan las camisas cortas y guarciando, enseñándome estómago. Y entonces, ese día solo hice ese video rapidito, entonces no me fijé. Entonces, para otra vez, cuando salga así en video, voy a ponerme camisa larga para que no me estén ahí jolgando de esa manera, pues. ¿Cuál video? A mí me di... Y como yo vi de unos comentarios y ahí vivían, pues, que no enseñaban mi... Ay, como puchica. Ya me olvidó. Entonces, siempre cuando salga, solo voy a... Voy a salir así, normalmente. Sí, me acuerdo, porque a mí todo se me olvida. Por eso. Entonces, ya llevamos tres videos con este ya. Este va de cinco minutos. Y algo... Y de los tres videos, mi mami no ha avanzado nada, miren. Cuando uno va a hacer algo, hay que hablar y haciendo las cosas. Pero miren, ya va a ver que mañana va a estar desordenada esa juguetera. Es que si la princesa me la desordena, yo no sé, vos tenés que ordenar de vuelta. Ve, la princesa, que vieron esa princesa, es bien... Bien juguetona, a las dos de la mañana andás jugando con los juguetes de la juguetera. Por eso. Ay, ay, ay. Miren, ya se olora de comprar siempre, miren. Para... Porque sí huele cuando uno atrapa y aquí adentro, miren. Agarra a la princesa. Voy a traer a este... ¡Mitch! Ya, vamos a ver, vamos a tirarle algo. Como un huetito. Ay, ya bien. Ahí está, miren, la gran gata, miren. Miren, ahí está la gran princesa. Esta es la Sonia, la regalona. Miren cómo la tengo yo de gorda. ¡Mitch! ¡Miau! No, ya que el día le dije, pues. No, no sirve. A ver, ¿qué es lo que le llegó? ¿Por qué esto está más? No, aquí está otro. ¿Qué es lo que no? Vamos a ver. Por eso. Sí, 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 sí. Pero la vamos a... Vamos a ver. Todo esto... También va aquí. Y esto... Ah, está en la guía del telón. Sí. Pero el problema es que el control lo dejamos allá donde fuimos. Porque el control... Porque el control... Este es tele, este... Hasta allá es por los planes, ¿no? Adelante de San Salvador quedan los planes. Por eso. Sí, pero no. Por eso. Pero porque esta marca es diferente y también no trae el wifi para ponérselo. Vaya amigos, creo que hasta aquí vamos a dejar este video porque... Vaya, porque me tiene que ayudar, yo no estoy desordenando, esta me tiene que ayudar a ordenar. Vea. Bueno, bendiciones. Desordenando, pues hasta aquí. Espero que les guste este video y ahí dejen su comentario. Así es, y muchísimas gracias igual a todas esas bellas personas que siempre están apoyando a mi hija. Así es, y muchísimas bendiciones y hasta luego. Mira esta muchacha lo que está haciendo.